Vamos a repasar un poquito lo que comentábamos ayer con un poco de alegría. La verdad que les agradecemos que nos permitan contar esto que es un poco contar lo que sentimos adentro porque es nuestro trabajo el que está aquí, el de todo el canal, ¿no? La mañana de más rating en la Argentina se produce aquí en nuestro canal. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay en la República Argentina a esta hora, desde las 7 de la mañana y hasta las 2 y media de la tarde, un bloque que genere tanto rating en un solo canal. No hay, no lo existe, ni en el resto del país, ni siquiera en Buenos Aires. Bueno, esto ocurre en Córdoba con una característica muy especial. Los programas de este bloque gigantesco son todos de producción local, hechos aquí dentro de este mismo canal. Vamos a desglosar un poquito la información que es muy interesante y muy jugosa. Esto es lo que miden los programas de la mañana. Arranca Arriba Córdoba con 7,68 puntos de rating contra su competencia que mide 1,97. Sigue la mañana avanzando, termina Arriba Córdoba y viene nuestro programa, el show. 13,4, nuestra competencia 1,93. Sigue la mañana y viene, obviamente, el informativo. Noticiero 12, mide 17,04, su competencia 2,72. Después del noticiero 12, aparece el más pequeño de este grupo, el programa nuevo del canal. Seguimos. Acompañales todavía. Exactamente. 12,59 y su competencia 7,23. De los 5, fíjense este dato que debe ponernos orgullosos a todos como cordobeses y a los que defendemos el interior y defendemos el federalismo y la autonomía provincial. Esperá, volveme por favor, ahora no terminé de decir lo anterior. Aquí está. Bueno, de los 5 programas, de los 5 programas más vistos en Córdoba, de los 5, de toda la grilla de todos los programas que hay en todos los canales, de los 5 programas más vistos en Córdoba, 4 son del 12 y son producción local. Estos son los 4 programas más vistos y los vamos a repasar. Los programas más vistos en Córdoba son Noticiero 12 que mide 17,4, El Show que mide 13,4, Tele Noche que mide 13,1 y Seguimos que mide 12,59. Estos son los 4 de los 5 programas más vistos en la televisión cordobesa. Y estos 4 se producen acá, con gente de acá, con técnicos de acá, con información de acá, con tratamiento local, con periodistas, todo es Made in Córdoba. Y eso es el orgullo que nos da a nosotros como trabajadores de esta profesión, de todas las profesiones que se nuclean aquí dentro de este lugar. Como les decía ayer acá, hay más de 100 personas que están las 24 horas produciendo estas cosas y este es el resultado que nos pone muy contentos. Así que bueno, esto es lo que queríamos compartir. Los 5 programas más vistos, de los 5 programas más vistos en Córdoba, 4 son del 12 y son producción local. Bueno, gracias por acompañarnos y por permitirnos contarle esto, que lo hacemos bastante poco, pero hay veces que necesitamos hacer una catarsis de alegría, digamos, o de satisfacción. Bueno, nos vamos al móvil de Juan Piqué.